Hola queridos espectadores de mi canal. Estamos aquí para informarles sobre todas las acusaciones en los medios sobre Keran Bursin y Handercel. Para seguir la nueva serie de Keran Bursin y Handercel, todo lo que te preguntas sobre la vida empresarial y amorosa está en este canal. Primero que nada, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Buenas noticias para los fans de Keran Bursin. Estamos emocionados de ver cómo los fanáticos pueden acceder a experiencias únicas e inolvidables con sus estrellas favoritas. Keran Bursin inauguró su club oficial, ¿te gustaría ser un miembro? Únete a la lista de espera ahora. La dirección del enlace es keremclub.com. Desbloquea chats en vivo, experiencias, contenido exclusivo y productos de edición limitada con Keran. Comparta sus opiniones sobre este tema con nosotros y no dude en apoyar a Keran. No olvides suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.